hola soy martín cómo están espero que estén muy bien y hoy les traigo la parte 7 del curso análisis técnico si no han visto mis vídeos de mis vídeos anteriores les recomiendo que vayan a verlo y bueno en esta ocasión les quiero enseñar otro indicador técnico que se llama parabolic SAR qué bueno que lo que tiene de bueno este indicador es que a mi entender es el más fácil de usar y bueno además es el creo que es el único indicador que no es subjetivo qué quiere decir esto que las personas no pueden sacar sus propias interpretaciones sino que este indicador es totalmente objetivo tiene una sola manera de verse una sola manera de interpretarse bueno en este caso estamos en trading view en la gráfica de barric y bueno para colocar nuestro indicador nos vamos aquí en fdx donde nos dice indicadores y estrategias y aquí buscamos para golexar y bueno aquí ya nos aparece parabólica SAR que bueno está en español lo colocamos y como pueden ver este indicador es muy sencillo de usar básicamente el indicador son estos puntitos que se ven en la gráfica y básicamente si los puntos están por debajo de la gráfica nos indicaría compra y si los puntos están por arriba de la gráfica nos indicaría venta como podemos ver aquí este indicador la verdad que es muy fácil de usar y yo se los quería mostrar por qué así tienen más herramienta en su abanico para poder hacer un mejor análisis porque recuerden que siempre tienen que utilizar mínimo yo recomiendo tres indicadores y bueno en el vídeo anterior les enseñé las medios móviles y bueno si lo combinan con este también les va a servir mucho y en vídeos posteriores en vídeos que voy a hacer ya les voy a enseñar muchos indicadores más así que bueno como pueden ver este indicador es muy fácil de usar básicamente si está abajo de la gráfica nos indica a compra o puede ser en este caso y una vez que se revierte o que pasa a estar encima de la gráfica nos indicaría venta qué bueno como pueden ver por ahí se lateraliza el precio pero bueno nos indicaría cuándo comprar y cuándo vender con tan sólo ver este en qué posición está el indicador espero que les sea de utilidad este indicador yo la verdad lo uso mucho y lo combino con otros indicadores así que bueno si les ha gustado dejen su like y suscríbanse si quieren ver más contenido así será hasta la próxima